Antes de entrar en el tema por el cual me anoté hoy y que desgraciadamente hice un acto de cierta grosería cuando interrumpí la lectura de la carta pidiendo la palabra por lo cual pido perdón, no sabía el mecanismo pero antes de eso quería hacer dos menciones o tres La primera, quiero citar el título de un libro de un gran escritor latinoamericano que dice El mundo es ancho y ajeno Yo creo que en estas semanas el mundo no nos ha sido ni ancho ni ajeno Con la presencia de Cristina en Naciones Unidas con el anterior respaldo de los 124 países con la reunión de Cristina y los representantes de 130 millones de trabajadores y por último llevar al Comité de Derechos Humanos el tema de la deuda es algo muy significativo que ha achicado aquel campo ajeno, lejano e invisible El segundo título que me gustaría tocar sería otro que hace a lo que quiero desarrollar luego que es un libro, por ahí los que saben de literatura de César Vallejo Garabombo el invisible Escorza 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 plantea en un... es un... es un terceto ¿no? Son tres obras con el regreso con el regreso de Garabombo Cierta invisibilidad y cierta visibilidad que va tomando el protagonista a partir de realidades externas a él pero que lo implican a él y a su comunidad Y la tercer cosa y referida a la carta es que para mí me resultó una expresión brisante que es eso de la Panamericana 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 para mí siempre fue una columna vertebral Panamericana para mí fue esa ruta que uniría a los pueblos Panamericana fue algo en construcción y que sigue en construcción pero cuando veo al hermano ecuatoriano que nos habla de lo mismo me doy cuenta que esa ruta Panamericana que esa columna vertebral tiene un elambital tiene una caracterización energética si la quieren llamar así que nos va vinculando con un ánimo que supera hasta la misma política para ser específicos yo quería en el punto quinto de la carta cuando se habla de los derechos humanos dice ahí muy bien que son procedimientos y resultados que avanzaron en el objetivo del nunca más procedimientos y resultados que avanzaron a través de un trípode que más que una consigna fue el eje de esa política memoria verdad y justicia permítanme que voy a hablar ahora muy breve y lo voy a hacer leyendo una carta que me fuera publicada por el diario Tiempo Argentino son muy pocos renglones no los voy a agobiar que trata justamente de una memoria incompleta de una memoria no terminada de un garabombo o de muchos garabombos invisibles para esos todavía el mundo es ancho y ajeno dentro del amplio espectro vinculado con los derechos humanos conculcados por la feroz dictadura cívico-militar permanece oculto el infligido a quienes militábamos en áreas vinculadas con la actividad política y gremial cuando nuestro empleador era el Estado creo que acá podemos tomar aquello de los halcones de la guerra el componente significativo fue el terror punta de lanza del régimen cívico-militar que puso en carne viva la vulnerabilidad esencial de sus derechos humanos personales y el de nuestras familias en este caso bajo las leyes represivas 21.474 y 21.260 que declaraban cesantes al personal que por sus actividades creencias y actitudes estorbaban al gobierno militar y termino con una última frase para que no existan excepciones a la regla es necesario que los legisladores nacionales y en este caso yo pido a carta abierta para lo cual he distribuido durante los últimos 15 días esta carta para tener como antecedente hagan propio el espíritu que animó a los legisladores de la provincia de Santa Fe es de nuestro país la provincia de Santa Fe incorporando al proyecto la norma que fue aprobada con el implícito apoyo de los trabajadores de ATE y de la CTA de esa provincia siendo registrada como ley 13.263 del año 2012 establece en su primer y único artículo que los trabajadores exantiados por causas políticas gremiales o sociales durante la dictadura militar iniciada en 1976 podrán acceder a una mejor jubilación solamente esto es lo que pedimos que este concepto se ha incorporado al proyecto de ley de universalización de las jubilaciones de la presidenta así se nos sacará de este entorno de evanescencia en el que hemos vivido estos 38 años hoy es el momento de emerger aunque muchos ya no estén y otros estén muchísimas gracias aplausos gracias